Estos estudiantes, muy buen día. En esta oportunidad, el área de Educación Física, conformado por los docentes Pilaros Quisperramos, Juan Paredes Álvarez y Genaro Chumpitazzi Ramírez, de nuestra querida institución educativa del Teniente Coronel Alfredo Bonifaz, le da la bienvenida para esta sesión número 6. A partir del 16 de marzo del 2020, la educación pasó a una pausa indefinida. Este problema del coronavirus que nos está atacando a nivel mundial, pues nos ha llevado a tener nuestras clases de manera virtual. Es por ese motivo que la educación peruana está tomando recomendaciones del Banco Mundial de Educación en que, pues, todo tipo de clase sea por medio de las herramientas tecnológicas más conocidas como las TIC y de esa manera estamos tratando de poder salvar nuestro año escolar. Ahora, con respecto al área de Educación Física, tenemos que tener en cuenta que se prioriza el trabajo bastante de las capacidades básicas, capacidades físicas, para poder evitar cualquier tipo de enfermedad crónica hasta mortal, como por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, enfermedades crónicas que, por medio de la no actividad física, podemos sufrirlas más adelante. En esta oportunidad, tocamos el tema de lo que es la velocidad de reacción, que es una cualidad física del ser humano y cualidad básica para cualquiera que practique algún tipo de deporte. Esta capacidad física básica permite a las personas actuar en menor tiempo posible ante un estímulo. Esta cualidad es muy apreciada en el deporte y te anticipo que cuando se es niño, es un momento crítico para trabajar. Entonces, planteamos lo siguiente. ¿Por qué es importante la velocidad de reacción en nuestro día? ¿Cuál es nuestro propósito para esta sesión de clase? Es conocer qué es la velocidad de reacción, para qué nos sirve en la vida y desarrollarla mediante el ejercicio. Según García y Manso, en 1998, la velocidad de reacción es el tiempo que se invierte en responder ante la manifestación de un estímulo. Un ejemplo es la salida de tacos en atletismo. Por tanto, los juegos de velocidad de reacción son aquellos en los que los niños tienen que realizar algo en respuesta a un estímulo en el menor tiempo posible. ¿Por qué es tan importante realizarlos en clase? Esta capacidad física básica permite a la persona actuar en el menor tiempo posible ante un estímulo. Esta cualidad es muy apreciada en el deporte y te anticipo que cuando se es niño, es un momento crítico para trabajarla. ¿Por qué es un juego de velocidad de reacción? El inicio de la carrera, es más conocido como el sonido de un silbato o el pito al momento de soplar el silbato. Con respecto a la velocidad de reacción compleja, se presenta cuando la persona puede elegir entre varias alternativas dentro de una misma situación. Por ejemplo, en el juego del matado, un niño puede responder a un lanzamiento agachándose, inclinándose hacia uno de los lados o saltar. Cabe destacar que las mujeres son capaces de responder más rápido ante un estímulo que los hombres y que necesitan de menor tiempo para procesar la información. De acuerdo con García en el 2009, el desarrollo de este tipo de velocidad depende de los siguientes factores. 1. La edad. 2. Sexo. 3. Diferencias individuales. 4. Entrenamiento. 5. Inteligencia. 6. Movimiento a realizar. ¿Cómo trabajar la velocidad de reacción en educación física? Se ha comprobado científicamente que el mejor momento para trabajar la velocidad de reacción es entre los 8 y 12 años. Esto se debe a que la maduración del sistema nervioso de un niño se aproxima a su máximo hacia los 10 u 12 años. A su vez, en este momento evolutivo se ha de trabajar la velocidad frecuencial. A la hora de trabajar la velocidad de reacción, García en el 2009 señala que se pueden utilizar diferentes tipos de estímulos. Los sonoros, como por ejemplo el silbato, la música y la voz. Un ejemplo de aquello es los congelados o la estatua. Al parar la música, los niños tienen que mantener la postura en la que se encuentren. Los táctiles, como por ejemplo pato, pato, ganso. El niño al que le toquen la cabeza diciendo la palabra ganso tendrá que intentar pillar al otro. Los visuales, en función de una señal, como por ejemplo los números, el profesor indicará con las manos el número de niños por agrupamiento. Con las actividades de nuestra ficha de trabajo en nuestra sesión número 6 de velocidad de reacción, por favor no olvidar ubicar tu subentendamiento para poder realizar los ejercicios ratificados. No debes olvidar también tu botella de agua y una toalla. Es recomendable realizar la actividad con busco o complejidad de satiedad. Ten en cuenta que cualquier actividad física se debe realizar antes de consumir alimentos o mínimo dos horas después de comernos. Vamos a tener que todos tener la cámara encendida para poder realizar los trabajos prácticos. Con respecto a la velocidad de reacción, son ocho ejercicios enfocados a nuestra zona inferior. En clase vamos a poder visualizar un video para poder juntos, de forma dinámica, realizar los ocho ejercicios que se encuentran en la ficha número 6 del tema Velocidad de Reacción. No olvidar, estimados estudiantes, de responder estas cuatro interrogantes en la ficha de trabajo número 6. ¿Qué aprendí hoy? ¿Por qué crees que es importante la velocidad de reacción en tu vida? ¿Crees tener una buena velocidad de reacción? ¿En qué momento de la rutina diaria crees utilizar la velocidad de reacción? Esto sería todo, estimados estudiantes. El área de educación física espera verlos a todos en esta semana por medio de la plataforma, en las videoconferencias, para poder realizar nuestras clases prácticas. Saludos y bendiciones para todos. Saludos y bendiciones para todos.